Si ustedes son como yo que todavía están esperando por la temporada número 2 de Castlevania Netflix y no han visto noticias y se han visto la temporada 1 mil veces y están locos por que aparezca la temporada número 2 ¿Dónde está esa temporada número 2 Netflix? ¿Dónde? Pues le tengo unas posibles buenas noticias. Le digo posible porque todavía no se sabe exactamente qué va a suceder. Pero en este video les voy a revelar algo que nos dice que tal vez muy pronto tengamos esa temporada número 2. Al menos, al menos la fecha. Así que quédense que les voy a contar un poco de lo que ha sucedido estas últimas semanas y por qué pienso eso. Amigos, amigos, resulta que el escritor de la serie, Warren Ellis, escritor de la serie de Netflix, estuvo comentando varias cosas a través del año, de este año que ha estado pasando. Obviamente nosotros esperábamos la serie, la temporada número 2, alrededor de verano. Más o menos, o sea, que alrededor de un año que se haya cumplido de que haya salido la temporada número 1. Y eso no se ha dado y por alguna razón no ha salido. A principios de enero, más o menos, bueno, no a principios de enero, como el 22, como el 20 de enero, por ahí no le tengo la fecha exacta. Pero se había tuiteado de que sí. El plan es que para verano iba a salir. Ahora, ¿qué es verano normalmente? Los meses de junio, julio, agosto, parte de septiembre. Por eso más o menos, dependiendo de qué país estés y eso, se envuelve lo que es el verano. Entonces, ¿qué me esperaba yo particularmente? Que la serie alrededor de agosto, más o menos, así que todavía no estamos aquí. Estamos a principios de julio, pero alrededor de agosto tendríamos la temporada de verano. Sé que todavía puede ser que hay un chance de que no esté tan errado, pero vamos a ver qué sucede. Ahora, se tuiteó oficialmente de que sí, que iba a salir en agosto, pero ese tuit ya no lo encuentro. Ese tuit existía. Muchos sitios como IGN, como GameSpot citaron ese tuit, pero ahorita vas a Twitter, al link del tuit no aparece. Me parece a mí que se retractaron. ¿Por qué? Porque se retrasó. Eso era lo que a mí me olía en el momento. Sin embargo, no tenía pruebas para decirlo. Simplemente de pronto no querían hacer, como dicen algunas personas de la industria, no quieren como que obligar a la gente a pensar de que va a ser como que hacer un commitment o una promesa de que va a salir en cierta fecha. Entonces yo creo que por ahí fue la cosa, por eso se eliminó el tuit. ¿Qué tanto duró ese tuit? No sé, pero sí se eliminó. Porque si quieren, les puedo pasar el link y van a ver que no funciona. Ahora, resulta que el 19 de junio de este año, Warren Ellis vuelve a hacer un tuit. Esta vez este tuit es más como que le están preguntando mucho qué pasó con la serie. Obviamente es lógico pensarlo. Y dijo que sí, volvió a fusilizar. Van a ser ocho episodios, o sea, el doble de la primera temporada. Y va a salir luego, más adelante en el año. O sea, algo ambiguo, no hay una fecha. Ya eso de que hablábamos de verano se desapareció. Entonces ya empezaron a bajar y dije, bueno, se retrasó. De todas maneras, una de las razones que da por esto es que se está trabajando bastante fuertemente. Los animadores tienen muy buenas ideas. Así que si se atrasa está bien porque va a ser un producto de calidad. Y yo particularmente, habiendo visto la temporada número uno, prefiero que la temporada número dos esté, así tenga que estar dos años en producción, pero que sea excelente. Por mí, que se tarde. O sea, yo soy de los que piensa eso. Esto es una serie que yo no creo que vaya a estar saliendo todos los años y va a durar diez temporadas, no. Prefiero que sea una serie corta, que sea perfecta. Entonces hay chance de que siga siendo tan perfecta como la temporada uno o mejor. De hecho, pienso que va a ser mejor. Y por este tweet pienso, o sea, mis esperanzas son buenas, a pesar de que obviamente estoy un poquito triste de que parece que va a ser más adelante en el año. O sea, me lo esperaría que octubre, no sé, por decir cualquier otro mes, tal vez más adelante, incluso llegando a antes de las navidades. Sería un poquito feo que fuera para allá, pero de pronto octubre no es tan mal fecha porque es Halloween, recuerden, ¿no? Siempre sacar las cosas de horror, vampiros y esas cosas en Halloween les dan más espíritu. Ese es el momento y imagínense una noche de Halloween poniéndose a temporada, o sea, sería excelente. Ahora, resulta que eso no es todo el cuento y resulta de quién sabe y a lo mejor todavía estoy en lo correcto y sigue saliendo en verano. Powerhouse Animation, que no es nada que el estudio que está haciendo Castlevania Netflix. En julio 2, o sea, hace dos días desde la publicación de este video, dijo que el 7, o sea, este sábado, resulta que es el aniversario del lanzamiento de la temporada número 1. Y que van a tener noticias luego en esta semana, o sea, puede ser el viernes, puede ser el mismo sábado, referente a esto, referente a lo que parece ser Netflix. Directamente no aludieron a Castlevania, dicen que por ser aniversario de Castlevania van a tener noticias, por lo tanto, al parecer las noticias van a ser de Castlevania. ¿Qué espero yo? Ojalá sea una fecha y que, bueno, sería excelente que fuera todavía aquí en verano. Pero como les dije, ligando esto con el tuit anterior, suena que una fecha como octubre sería perfecta para mantener ese andando, esa rueda andando de Castlevania, mantener esa, vamos a decir, como que ese ambiente, vamos a mantener esa, también la publicidad que genera, porque todo el mundo va a estar pendiente de que quiero ver algo de horror, quiero ver algo de terror, y le dan una oportunidad a Castlevania. Gente que nunca habría dicho que Castlevania no me interesa, pero de pronto, ah, quiero ver algo de vampiros, quiero ver una serie de vampiros, ¿qué es esto? Pero de pronto, gente, estoy seguro que la mayoría de la gente que nos gusta los juegos como nosotros ya la vimos, pero de pronto gente todavía no le han dado oportunidad a otras personas. Entonces, octubre sería excelente, porque de pronto hay un potencial crecimiento de la audiencia de la serie, o sea, que no se queda simplemente en una secuela para la gente que ya vio la cosa, sino como que aumenta todo. Entonces, en términos publicitarios, en términos de marketing, suena muy interesante octubre. Vamos a ver qué nos trae Powerhouse Animation pronto. De pronto, obviamente, voy a tratar de hacer una secuela a este video pronto, para que podamos de verdad saber qué sucedió con Powerhouse Animation. Voy a estar siguiéndolos. Apenas sepa la noticia, voy a tratar de hacer otro video como este, para comentar qué sucedió. Así tienen la información últimamente, porque sé que de verdad, muchas de las personas que han escuchado estos videos han estado pendientes del canal, pendientes de lo que pasa con esta excelente serie, que yo particularmente me parece que es la mejor animación, y la mejor serie, y la mejor, de pronto no es película, pero si fuera película también fuera la mejor película. Obviamente es una tontería decirlo así. Pero es que de verdad me gustó tanto y me parece que es tan fiel al material original, e incluso hasta lo puede mejorar en ciertos niveles. Que, loco, o sea, hay que celebrarlo. Así de sencillo. Entonces, amigos, hay esperanza. Pronto noticias de Castlevania. Mi apuesta es octubre. Ojalá sea incluso antes para que los que estamos esperando ya no tengamos que esperar más. Pero si no, está bien. Que esté bien hecha, que sea perfecta como fue la temporada número uno. Y vamos a celebrarlo, vamos a verlos todos, y espero poderles traer también impresiones cuando salga la serie. No hay más nada que decir, más que, como siempre, chequeen todos los videos que hacemos nosotros por acá, sobre todo el podcast, tenemos la Semana Gamer y la Conversación Gamer, donde hablamos de videojuegos, de todo estilo. Así que chequeen y obviamente voy a tratar de traerles más videos más frecuentemente. Así que quédense y disfruten. ¡Gracias!